Dexametasona se convirtió en las últimas horas casi en una palabra clave cuando hablamos de enfrentar el coronavirus. Y es un clásico de las alergias, ¿no? Te picaron 5 abejas, te daban una dexametasona o el chocolate, te hinchabas, dexametasona. Pablo Viña, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos a ustedes, por supuesto, a esta primera, segunda edición, Silvia Alejandro, dexametasona. Es el tema del día, es un título que está apareciendo prácticamente en todos los diarios del mundo. Una información que llega desde el Reino Unido, se está aplicando en pacientes que padecen COVID-19, pero solo hace efecto, atención con este tema, ya lo vamos a estar profundizando con una especialista, hace efecto exclusivamente en aquellos pacientes que están con respirador artificial, es decir, los más graves. Estamos ya saludando a la doctora Rosa Esteban, neumonóloga del Hospital Muñiz. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar. Bueno, solamente hace efecto en aquellos pacientes con respirador, es decir, aquellos pacientes que padecen COVID, los más graves. Exacto. En realidad hace efecto en los pacientes con respirador o aquellos que han requerido oxígeno. Esto tiene que ver, como muy bien explicaban ustedes, para el tratamiento de las alergias, lo que se hace es suprimir una reacción del sistema inmune. Este medicamento actúa de esa forma. Y en estos pacientes, el sistema inmune está como desbocado. Es la famosa tormenta de citoquinas que han escuchado hablar, seguramente. Y entonces lo que uno intenta es suprimir eso para que el paciente pueda responder de alguna manera mejor. El estudio se llama Recovery, tuvo casi más de 2.100 pacientes. Se vio que en los pacientes con respirador, de cada 8, uno se recuperaba mejor con la dexametasona. Y en los que necesitaban oxígeno, de cada 25, rescatábamos uno. Doctora, ¿se probó en aquellos pacientes que no estaban ni con respirador ni necesitaban oxígeno? Sí, en esos casos no probó una diferencia que fuera más eficaz. Y de hecho, en el principio de la pandemia, los corticoides, esto es un corticoide en realidad, estuvieron contraindicados porque deprimen el sistema inmune. Si bien la dosis que se está utilizando es muy baja, a ver, y esto es importante, nadie salga a comprar dexametasona ni a tomar dexametasona porque no es un preventivo y no tiene nada que hacer en los pacientes leve o moderados que no requieren oxígeno o que no requieren respirador. Alejandro Silvia, la doctora, los está escuchando. Gracias, doctora, bienvenida, muchas gracias por atendernos. A ver, la dexametasona es el famoso decadrón, ¿verdad? Es parecido, sí. En este caso el decadrón es una marca comercial, hay varias marcas comerciales, hay inyectables de acción rápida, hay inyectables de depósito y se puede dar también por vía oral. A ver, con toda la delicadeza para tocar estos temas, para no generar falsas expectativas, sabiendo de que estaría ayudando a los pacientes graves entre un 30 y un 35% de aquellos que se encuentran con respirador o en una situación de terapia intensiva, pero estaría abriéndose la puerta quizás a una futura combinación de medicamentos que sí podrían cambiar el rumbo de esta enfermedad. Podríamos mejorar el rumbo, pero a ver, de hecho nosotros solemos en las terapias intensivas utilizar el corticoide en los pacientes que están con distrés respiratorio, que es algo bastante parecido a lo que pasa con estos pacientes que requieren respirador. En este caso lo que se produce es que como mecanismo de defensa del organismo se liberan una cantidad de sustancias que no solo atacan al virus, sino que también terminan atacando al pulmón y produciéndole daño. Lo que se busca con el corticoide es disminuir ese daño y darle tiempo al paciente a que se pueda recuperar. Por eso no sirven los pacientes leves. Sí, perdón. No, disculpe usted, doctora, consultarle. Si nosotros tenemos en el círculo familiar a alguien que se ha contagiado de coronavirus, si solemos tomar una betametasona o una dexabetametasona relacionada con la alergia, ¿podemos acudir a este medicamento para tratar de evitar el contagio? No, absolutamente no. Por favor. Eso es muy importante que lo dejen en claro. Esto no evita el contagio, de ninguna manera. Me parece interesante lo que te planteaba Silvia, porque en un principio, en los primeros tratamientos, en las primeras intenciones de utilizar medicamentos conocidos para poder mejorar la situación de aquellas personas que se encuentran en grave estado por el coronavirus, desde diferentes sociedades científicas se ha afirmado que los pacientes con asma quizás tenían en este momento, por la utilización de algún tipo de corticoides, un beneficio, porque ya su organismo estaba preparado a través, no que se iban a evitar la enfermedad, pero quizás tenían un paso más leve. En realidad, una de las discusiones que tuvimos desde la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria es evaluar el riesgo de los pacientes asmáticos. El paciente asmático que cumple correctamente con su medicación y que está compensado no se lo considera una persona de riesgo, siempre hablando de los pacientes asmáticos leves. Entonces, es diferente en los pacientes asmáticos graves que ya tienen otras situaciones y ellos sí, a pesar de que en muchos casos a veces recurren a los corticoides orales, representan una población de riesgo. Bien, gracias. Doctora Pablo. Bueno, simplemente para cerrar, por supuesto, la doctora forma parte del equipo médico, de este prestigioso equipo médico del Hospital Muñiz. Una historia que ya va a contar la doctora para cerrar este móvil, porque no todo es lágrimas a veces en el hospital y no siempre, bueno, por tristeza o por cuestiones que tienen que ver con este COVID-19 que lamentablemente genera el fallecimiento de mucha gente. En las últimas horas en el interior de este hospital hubo lágrimas, pero de alegría, doctora. Una abuela de más de 80 años fue dada de alta y peleó contra el COVID y hoy está en su casa. Sí, la verdad que, bueno, eso fue una infidencia que yo tuve con Pablo antes de salir al aire. Es una abuela que nos hizo llorar a médicos, enfermeros y todo, porque era de una dulzura terrible y estuvo muy grave, muy mal. Y bueno, gracias a Dios ayer la vimos irse caminando y abrazada a su nieto. Felicitaciones. Gracias. Volvemos a ustedes. Muchísimas gracias.